No, lógicamente que molestos por haber quizás quemado un crédito que nos habíamos ganado una buena ley y que en estos últimos partidos de alguna manera pusimos muy en riesgo la clasificación directa. Sabemos de que tuvimos un cierre de torneo por debajo del nivel que supimos mostrar y en algunos partidos sobre todo por debajo de los resultados que supimos alcanzar en otro momento del torneo, pero esto es así, esto es así, ahora habrá que esperar a los resultados de mañana y toque lo que toque afrontarlo porque también es importante no perder de vista que el constructo del torneo nos otorga la posibilidad de competir, de seguir compitiendo y de clasificar, sea la distancia que sea, en un puesto que al inicio del torneo uno lo planteaba como un puesto de privilegio. Es importante en estos momentos tener mesura y ser sensatos. Yo siento también de que el desenlace puntuamos muy por debajo de lo que siento lo que merecimos, así como quizás en esa primera parte del torneo tuvimos una puntuación por sobre. A ver, en este sentido creo que más allá de los antecedentes de lo que ha sido la fase regular, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que completamos 26 puntos y que esos 26 puntos significarán una ubicación, que nos dé la posibilidad de competir en las instancias finales y que es un nuevo torneo, que es un nuevo torneo, que empieza una nueva competencia y en la que nosotros tenemos que estar, retomar el nivel y sobre todas las cosas, retomar el rumbo en cuanto a resultados para transferir esta puntuación que nos otorga la clasificación en una muy buena liguilla que es lo que queremos hacer y lo que queremos regalar a nuestra gente.